Quiero compartir este video muy especial para mí, ya que estoy tomando este video desde lo que es el árbol de naranja de mi casa. Quiero compartir con todos ustedes este pequeño video de cómo yo veía mi quesaltepeque desde mi árbol de naranja. Ya mi árbol está un poquito débil y ya se me está dificultando más cada día llegar a este nivel del árbol. Ya tiene demasiadas ramas secas, pero quiero compartir este pequeño video de cómo veía quesaltepeque desde el árbol de mi casa. Es un árbol de naranja que ya tiene más de 36 años y que siempre, desde mi niñez, pude ver los cambios que se dieron, que se han dado en mi querido quesaltepeque. Así que para todos ustedes les comparto esta bella imagen que quisiera conservarla siempre, transmitirla. Estoy tratando de hacer un proyecto de cómo podríamos apreciar nuestro querido quesaltepeque desde acá, desde la casa de Jason Galvez y poder hacer un stream en vivo de cómo pudieran mis paisanos ver quesaltepeque a través de del maravilloso mundo del ciberespacio, que es a través del video streaming. Estamos haciendo las pruebas pertinentes para ver si podemos hacer llegar esta prueba piloto de manera permanente y que podamos apreciar nuestro querido quesaltepeque desde acá para todo el mundo. Así que me despido con esta imagen de nuestro querido pueblo quesaltepeque. Hasta la próxima. Se despide con ustedes Jason Galvez.